Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recordad dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy. Ojito, porque ya hay gente que empieza a informar de la decisión de Zidane en volver al Real Madrid. Hay gente bastante donde dice que Zizou no tiene pensado volver al Real Madrid a corto plazo, aunque sí a largo plazo. Florentino lo sabe que, bueno, se desgastó y sufrió mucho en el banquillo merengue y el desgaste que implica la prensa y lidiar con ella, y sabemos cómo fue, cómo la prensa no paraba con Zidane. Encima del Marino defendía mucho a Zidane, lo cual tampoco ayudó mucho. Es algo que dificulta la vuelta de Zidane, pero, por supuesto, puede cambiar de idea muy pronto. Es algo que pasó más o menos en la segunda vuelta, que parecía que no iba a volver y luego volvió cuando se le necesitó. Y aquí podría ser igual, a lo mejor Zidane sigue sin tener equipo y de repente echan a Ancelotti. Esperamos que no, porque eso sería bastante malo para el Real Madrid debido a los resultados. Y a lo mejor llama a Zidane y dice, venga, vale, quién sabe, ¿no? Así que igualmente lo que se sabe es que no descarta su vuelta alguna vez. Eso es bueno también, pero bueno, mientras, cuanto más tarde venga mejor, repito, porque si sigue Ancelotti significa que está haciendo buenos resultados. Y eso, por supuesto, es muy bueno. Así que igualmente nunca se sabe lo que puede pasar. Estos meses son bastante complicados y quién sabe, repito, lo que podría pasar con Zidane y con Ancelotti. Así que, bueno, a ver, esperaremos. Igualmente seremos optimistas con el equipo y a ver si podemos ganar todo lo posible. ¡Suscríbete al canal!